Ando al cielo buscando a un amigo casado Que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino Y que cortaste la razón cuando él estaba mirando Y ahora seré en la eterna, su corazón se ha dormido Ya me digas por favor que no puedo verte Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí Recuerdo aquellos momentos que tan felices pasados En los que tú me decías que juntos toda la vida Maldita sea la gracia, es muy injusta la vida Ahora solo me quedo yo, sin tu amor y sin tus cariñas No me digas por favor que no puedo verte Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí Oh yeah Oh yeah No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida nos brinda Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida nos brinda 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 Pues para mí la vida nos brinda